Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard muy muy contento, como se me ve en la cara, porque volvemos con nuevas aventuras a Dead Space 3, a nuevas aventuras con Isaac, Isaac Clarke, nuestro ingeniero favorito, y con Carver, bueno, no hace tanto que acabe el Let's Play, bueno, que acabamos el Let's Play de Dead Space 3, y ya está en la calle el primer DLC historia para este, para el último capítulo de esta grandísima saga, que bueno, según he leído, que no sé si todavía EA y Vistar Games todavía no han dicho nada, pero al parecer resulta que este puede ser el último capítulo de la saga, ya que no han conseguido vender lo que esperaban, una verdadera pena, por lo menos a mí me da muchísima, muchísima pena si es así, pero bueno, eso vamos a dejarlo de lado, de momento vamos a centrarlos en el nuevo DLC, que sale hoy, día 12 de marzo, supongo que saldrá en PlayStation Network, y yo lo he comprado en Xbox Live, con un precio de 800 Microsoft Points, para todos aquellos que estén interesados, y bueno, vamos a ver, muy contento, de verdad, no quiero decir nada, pero bueno, todo lo que he leído, al parecer nos da unas orillas bastante interesantes de juego, y promete Vistar Algame, que van a ser las horas más terroríficas, según han dicho, de toda la saga, que va a ser el juego verdaderamente, con los toques de terror más intensos, prometen sustos, prometen transmitir, o sea que bueno, la verdad, muy contento y con muchísimas ganas, muchísimas gracias por pasaros por el vídeo, por supuesto, y vamos allá, vamos a descargar el contenido, vale, venga, Dead Space, Awakened, dados por muertos en Tau Volantis, Isaac Clarke y John Carver, emprenden un viaje abrumador, la locura se abre paso, y descubren que no pueden fiarse de lo que ven el uno y el otro, su andadura se les lleva a la Terranova, ahora sede de una sádica secta de uniólogos, el Terranoor continúa mientras la saga de Space adentra de su capítulo más oscuro, genial tío, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, vale, bueno, pues vamos allá, esa pequeña introducción, campaña en solitario, supongo que aquí se le da una pestaña, selección de capítulo, jugar a descarga de contenido, normal, vamos allá, espero que lo pasemos muy muy bien, bien, de verdad, lo deseo, lo deseo, a tope, que ganas tío, llevaba muchísimo tiempo esperando por este DLC, a ver que nos traen, Isaac. ¿Qué coño haces, tío? Carver Carver ¿Qué haces en mi apartamento? No estamos en tu apartamento No deberíamos estar en ningún sitio ¡Guau! ¡Vaya ida, colega! ¿Muertos? Creo que no Eso no tiene sentido Activaste el código, Isaac La luna cayó ¡Y nosotros! Joder ¿Será cosa de la máquina alienígena? ¿Qué es de gallina, tío? Congeló el planeta Y sacó una luna del cielo No sabemos qué puede hacer esa tecnología ¿Crees que nos salvaron los putos alienígenas? Dejé de intentar entender todo esto Ya en el Ishimura Vamos, esto no puede ser ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues para empezar, largarnos de aquí Buena idea Joder, que comienzo, loco Objetivo añadido Objetivo añadido Awaken Requiem ¡Guau! Volvemos a tope Con Isaac Vaya guay, tío Armas Meca, sigo teniendo las mismas, tío Vaya guay, chaval Vaya guay Vale, vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Botiquines Munición Mira, tío Tengo lo mismo Que cuando acabe la otra partida, tío Vaya guay, chaval Bueno Pues Vale Controles Apuntar Disparar Es que hace un mes que no juego, tío Correr Vale Muy bien Vamos a esos momentos Se gastan Sí, tío Vale Vamos Este parece el único camino Hay que subir, tío ¡Guau! Odio estas máquinas, tío No, en serio Vale ¿Qué hay aquí? Armazón pesado MK2 potenciado Es que ahora estoy Con el rollo de correr Con la A Para que corra Lara En Tomb Raider Y necesito hacerme un poco Con los controles Pero bueno Dos minutos Bueno ¿Entonces qué? ¿Subimos? Odio estas máquinas, tío Las odio, eh No me molan nada Ya os lo digo Las odio Venga Arriba Tope de puto power Ah, vale Esta era Vale, perfecto ¿Dónde estamos? Ni idea, tío Sí Seguramente vosotros También torceréis el cuello Cuando veis esto Jugáis a esto Es imposible De jugar lo normal Venga Kyber Tú Carver, ¿tú? Bueno Doy por hecho Que me sigues Acabamos con la luna Ahí está ¿Qué hace ahí? Su órbita La habrá desplazado Hacia el oeste Mientras la máquina La atraía Aún no entiendo Cómo sobrevivimos Ya Quizá lo hicimos Si estuviera muerto Lo sabría Yo ya no sé Qué significa estar muerto ¿Somos necromorfos? ¿Es así como se sienten Cuando la efigie los reanima? Tú estás para que te encierren Nosotros no somos necromorfos Nos cargamos la luna Que los crea Al menos ya no lidiaremos Con esa mierda Ahí Carver Sí señor Mente fría, tío Claro, joder Ni señal de la efigie Ni necromorfos, tío Está, se acabó Bien Bien, bien, bien Ya está Sí señor Carver, tío Mola, mola Danik tenía un buen contingente De persiguirlos Alguna de sus naves Salgará por aquí Así se habla Muy bien pensado Busquémosla, zombie De puta madre, tío Venga, a tope Son unos cachondos, tío ¿Qué? ¿A dónde vas? Estaremos antes con una nave Separándonos ¿Seguro que es buena idea? Carver, Carver Los monstruos están muertos A Isaac Anamos Llámame, mirad con una nave Increíble Guardando progresos Perfecto Bueno Guamirac, tío Es acojonante Objetivo añadido Vale Pulsa Vete hasta una Tenemos que hallar el modo De salir de este infierno Y volver a la tierra Danik tenía un ejército De naves que usaba Para darnos cazas Y quedando una por aquí Podríamos usar para salir A la órbita Muy bien Venga Esis, viste Cojo la puta ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué coño son estos? Meteoritos, tío Están cayendo De destruir la luna, tío Hostia, tío Esto no me lo quiero perder, tío Guau, mirad, chaval Qué guay, tío Vaya guay, chaval Esto es lo que cae, eh Mola Bueno, eh Sí, va a llegar Llega el momento De que entremos Mejor Se me va la olla Qué ganas, tío Tenía que volver A Tau Volantis, tío Bueno Venga Vale Perfecto Hostia, puta ¿Qué fue eso, tío? Carver Carver, ¿has visto? Sí, algo raro de cojones Sí ¿Cómo es posible? Deja ver Eh, mantén la calma Venga Vale Si encuentras un banco Jabastete Por si acaso Sí, vale Vale Bueno Tenemos aquí un par de chips, eh Bueno Bueno, vamos a coger algún traje Me parece que tenemos algún traje nuevo Leyenda De Dead Space Vale Eh Testigo Primer contacto Tundra Moreodador Tirador Ingeniería Hostia, puta Tío Vaya guay Uniforme vintage De CEC Utilizado por el personal De minería e ingeniería De la USG Ishimura Y uno de los primeros trajes Con sistema TRI De monitorización biológica Integrado Buah Dame Dame Give me the power, bitch Dámelo Dámelo Give me Give me Hostia, como me está volando, tío Estoy como un puto crío, tío Buah Vaya guay, chaval Vaya guay, tío Vaya Jodidamente guay, tío ¿Hay alguna más, tío? Élite Arqueólogo Legendario No, solo hay estos, ¿no? No debe haber más Solo es este Pero me vale Joder Es el puto traje de Ishimura, tío Qué grande, tío Bueno ¿Podemos mejorar el DRI? Seguimos con la mierda de Seguimos necesitando la maldita chatarra, tío Pfff, aire Nada Eres una mierda, tío Cinética Vamos a esperar un poquillo Venga Pancor A ver qué hay Vaya cómo mola el traje, tío Vaya grande Vale Repetitada Recarga Desbloqueado Visita al nuevo para aplicar los circuitos de mejora Bueno Aquí tenemos la evangelizadora Vamos a llevar esta Daño más tres Recarga más uno Vamos a poner Recarga Vamos a poner este, tío Que tampoco es que nos dé mucho, eh A ver ¿Qué ponemos poner? Nos da un poco menos de año Pero os veo la velocidad Y nos da recarga allí Cargador Vamos a poner este Vale Sí Sí, señor Daño No está mal, eh No está nada mal Pero quita daño a la primera, tío Este un poco de daño, eh Y no me dais nada de daño Piches Venga, vamos a poner este ¿Qué tenemos aquí? Vamos a... Vamos a fabricar un poco de munición Vamos a coger aquí Vamos a dejar esto Dejar, dejar Vamos a coger y a coger Y vamos a coger esto Y de momento lo dejamos esto Y nos vamos Venga, que la cosa se pone interesante Bueno, vamos Bien, 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 bien ¿Qué es esto? Campo de suspensión Dirigida MK2 Me parece que va a haber Con eso de Todo el tema de MK2 Va a haber un arma muy chula, eh Vamos a coger esto Necesito chatarra Porque quiero mejorar el de rey, tío Que miré y daban un bloqueo, tío Un... Sí, un bloqueo Un logro Norton Norton Estás muerto Eh, eh, Norton Norton, tiré tu cabeza por el acantilado, tío Te pateé y te tiré por el acantilado Puta madre No, no, no puede ser Nos matamos Nos matamos a todos Joder, joder, joder Sí, tío Se nos pasó algo bastante serio, eh Porque Que aparezcan esta fila de cabrones No, 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 no No, no, no Empezamos un de tope Fuera, 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 fuera Quémate, 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 quémate Joder Quédate ahí, muchacho Quédate ahí Joder Pero tío, si acabamos con ellos Claro que importa O estamos locos O no hemos detenido las especies Vaya tela, tío Vaya tinglao, vaya tinglao Oye, un segundo ¿Cómo se saltaba, tío? Vale, que usamos esto No recuerdo Ah, vale A ver Voy a correr Vale, vale Ya está Bueno, pues Gente Es lo que hay Siga habiendo necromorfos Destruimos la luna Pero aquí sigue habiendo todavía Un tinglao del copón Vale Vamos a echar un vistacillo Perdón, eh Que estoy un poco descentrado Porque me aparecieron estos elementos Nada Por aquí nada Nada Vale Lo siento Bueno, porque me centro un poco Siga habiendo necromorfos ¿Cómo? Ni idea, tío No tengo ni puta idea De cómo siga habiendo Aquí necromorfos Vamos a piratear esto Una Dos Dame otra Dame otra Bien Facilito Muy bien Odio estas puertas, eh Qué coño Joder, qué mal rollo, tío Pero aquí ¿Quién pone esa grabación, tío? Hostia Puta colega Ya estamos despiertas Y tenemos hambre Pero dónde está Llévanos a casa, Isaac Devuélvenos a la vida Qué cojones Fuera atrás Atrás Fuera atrás 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 Nos veo Nos veo Nos veo Atrás 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 Oye, tío, me cago en la leche, colega. Hostia, vaya puta media hora, tío. Bueno, destruimos esta luna, pero al parecer las ostras, como vemos, están activas, vivitas y coleando y con unas ganas de marcha, pero increíble, ¿eh? Pues nada, venga. Hay que encontrar esa nave, pero ya, tío. Hay que encontrar esa maldita nave, pero ya. ¿Qué cojones fue eso, tío? Sonó algo, pero muy grande. No, 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 no. ¿Qué es eso, tío? ¡Hombre! ¿Quieres morir? ¡Bicho asqueroso, hijo de puta! Pero muérete. Que acabamos con los necromorfos. Que acabamos con las efigies. Pero están a puto power, tío. Están saliendo de los meteoritos, tío. ¿En serio? ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Uf! ¡Malshack! Métete ahí, tío. Métete ahí. Métete ahí, loco. Que ahí fuera hay un cotén, pero que flipas. No, no. Fuera, fuera. Fuera. No, 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 no. Fuera. Lo estoy oyendo, ¿eh? Es por aquí atrás, pero aquí... Lo oigo, lo oigo, lo oigo, lo oigo. Lo oigo, lo oigo. Aquí. Vale. En estas esquinillas hay que mirar siempre, tío. Que siempre hay recursos y hay... Mirad. Munición. Esto. Munición, munición. Un refuerzo de munición. Mk2. Esto de Mk2. Pinta a que nos va a hacer un pedazo de arma muy, muy competente, ¿eh? Vale, venga. Podemos ir ya siguiendo el camino. Vale. ¿Más? Recarga. Hostia, la música es satán, tío. Venga, venga, venga. Coge esto que lo necesitamos. Hay que hacer. No, no, no. Atrás, 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 hijos de puta. Uf, 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 uf. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, tío. ¿Qué es esto, colega? Pero quemaos, quemaos, hijos del mal. Atrás, 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 Isaac. Atrás, 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 atrás. Espacio, espacio. Atrás, hijos de puta. Bueno, hostia, que me quedo solo. Hostia. Dios. Esto es empezar a tope un juego y el resto es tontería, colega. Vaya tela. Venga, venga, venga. Nada, necesito recursos, tío. Tengo que pararme. Necesito coger todo esto. Todo lo que hay por aquí lo necesito. Mirad, 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 mirad que desfaz, chaval. Uf, venga, adelante. Venga. Quiero entrar a algún sitio, en algún interior, tío. Pero no creo que sea mucho mejor que estar aquí fuera. Mamá, colega. Tusteno, tío. Agüita con la grabación. Bueno, a ver. MK2, munición. Vale. Vamos a dejar esto ahí. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. No, voy a ver un par de botiquines, tío. Que aún estoy un poco verde. No me acuerdo mucho de la movida. Y voy a llevar... Es que me gusta esto, tío. Aunque podíamos hacer una cosa. Podíamos... Fabricar... Nuevo. El escaf. Este de la escaf, tío. Ah, pero es claro. Solo tiene un circuito inferior y uno superior, tío. Bueno. Núcleo de plasma. Núcleo de corte. Carga de reconocimiento. Herramientas sísmicas de brotes explosivos. Este mola, eh. Mola mucho. Meta de extracción que dispara roblones de paciente en plana. Eso no me mola, tío. Vamos a poner esto. Vamos a poner... Replicar... De daño. Dar daño al compañero. ¿Qué es lo que tengo aquí? Mira. Refuerzo de daño. Refuerzo de munición. También el calabador. Refuerzo médico. Vamos a poner esto. Replicador. Crea milagros que se adicionan a las superficies. Un lanzamisiles. Vamos a poner este. Vamos a poner este. No está disponible. Aumenta el daño. Es que solo puedo poner uno, tío. A ver. ¿Y aquí qué podemos poner? No, esto no me mola. Motor militar. Profeta de la SCAP. Más comprimido. Vamos a poner... No, no la tengo, tío. No la tengo. Núcleo de Tesla. Sí. Vamos a fabricar y equipar. Vale. Vamos a ponerle... Cargador. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle este. Vamos a... Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Este. Vale. Vale. De abajo. Velocidad. Vamos a ponerle este. Velocidad. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle este. Y vamos a ponerle... Necesito velocidad, tío. Venga, este. Accesorio de os, de daño Baño de ácido Y refuerzo de munición No Ah, aumenta el daño al cargador propio Refuerzo de munición Recolector de munición No sé qué poner, eh, tío Aumenta el daño al cargador propio El tamaño del cargador y del compañero Vale, aumenta el daño al tal de las explosiones Y vamos a llevarla Vamos a probarla aquí La otra la necesito Porque si es por interiores Vamos a probarla aquí Se habrá desbloqueado solo el adaptador Vale, muy bien Y... ¿Cómo llevamos esto? Bien, de momento Vamos a... La munición Vamos Vale Dios, tío Hermanos Jacob Tannick ha muerto Pero nuestra fe en la convergencia no puede morir Una voz me ha hablado Y me ha mostrado el camino Para ocupar nuestro lugar en la unidad final Debemos alcanzarlo Evacuad las naves restantes a la órbita Y yo os guiaré Tienen hambre Uff, vale Es que se van a pirar todos, tío Tiene que haber alcuras cerca Tienen hambre Andaremos por una Se aproximan Y aquí el amigo, ¿qué, tío? Se aproximan Tienen hambre Se aproximan No era una grabación, ¿eh? Era aquí el amigo, colega ¿Esto qué es? Munición Vean que no hace falta Pues bueno, gente Vamos a dejarlo aquí por hoy Porque... Voy a seguir jugando Esto se... Vamos a decir que es como una pequeña introducción Una pasada Sinceramente Una verdadera burrada Esta primera media hora de juego Simplemente increíble Los niveles de acción Y... La cantidad de información Que te dan Respecto al final del juego Es genial De verdad Me he quedado flipando Hubo momentos en que se me ha puesto La piel de gallina También es que soy muy fan De esta saga Me gusta muchísimo, lo sabéis Y estaba deseando Como agua de mario Que llegara Este puede ser el punto final Muy, muy, muy interesante Para la saga Si por desgracia No continúan con el 4 Isaac, Carver Siguen vivos Y al parecer Aún queda... Queda tema con las efigies Queda tema con los necromorfos Hay lunas activas Aunque la última la destruimos Pero les doy tiempo Para avisar al resto Quieren ir a la tierra Pero bueno Estamos aquí para evitarlo Primer toma de contacto brutal Con este primer DLC Espero que os haya gustado Prontito Os prometo más vídeos Yo voy a continuar grabando Like y favoritos Si os gustó Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos, paz Cuidado 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 ¡Gracias! ¡Gracias!